El equipo la vas a ver mañana, pero la idea mía es el partido mañana, no pensar el miércoles. Tenemos este partido mañana, sabemos que nos quedan tres partidos de liga y no podemos nosotros fallar. Entonces mañana vamos a pensar únicamente al partido mañana y hacer el máximo para, como siempre, ganar el partido. Vi muchos partidos de la Real, de la Real Sociedad, entonces sabemos que va a ser un partido difícil, pero nosotros, como siempre, vamos a empezar en nuestro partido, el nuestro, lo que tenemos que hacer nosotros. Y la idea es entrar igual fuerte en el partido pensando que dentro del partido, en los 90 minutos que vamos a tener, vamos a tener momentos seguramente complicados, pero defendiendo juntos, metidos todos, podemos sacar un resultado bueno. Yo creo que la afición piensa también en el partido mañana y es importante para ellos también el partido mañana. Es fuera, está claro, pero va a haber menos gente, pero yo creo que la gente no va a seguir y quiere ver el Madrid ganar mañana. No, no voy a cambiar, no voy a cambiar. Vamos a jugar con 4-3-3 y luego veremos el partido de miércoles. La idea, ¿sabes? Yo lo que tengo en mi cabeza es tener a todos los jugadores en miércoles, a 100%. En mi cabeza no pienso en otra cosa. Entonces, para contestarte también tengo la idea que Karim va a estar al 100% el miércoles y Cristiano al 100% el miércoles. Esto, yo pienso solo en eso. Si como estoy positivo, va a pasar eso.